¡Suscríbete al canal! ¿Será lo mismo? ¿Que levante la mano a quien le guste el manga y el anillo? Es una pregunta un poco obvia, ¿no? Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Bueno, quién sabe, a lo mejor a alguien le han... Yo he mostrado. Veo pocas, ¿eh? Veo pocas. Ah, sí, me gusta. Y bueno... El manga... ¿Qué os voy a decir? Es algo que nos transporta, nos emociona, nos hace servir parte de la historia. Nos hace que queramos a los personajes. Esto es la narrativa. Esto no es narrativa. Sí. Y lo que es el manga a nivel práctico, yo creo que el manga, me lo voy a comer. El manga también, a nivel práctico, nos hace... Nuestra gente que tenemos emociones, la composición de las viñetas, que es como muy especial también, nos hace sentir ese tipo de emociones. Y bueno, como suele decir un Mario, nos hace sentir esa ansia viva de seguir leyendo y de querer más y más. Y esta es la clave. El dibujo nos enamora y la historia nos engancha. Cuando te gusta el manga y el anime, siempre acabas planteándote crear un manga. O sea, de los que habéis levantado la mano de que leéis manga y anime, ¿Cuántos...? Vamos a volver a comprobar. Vamos a volver a comprobar. A quienes les gusta el manga y el anime. Ahí, ahí, bien. De todos estos... Esperad, esperad, esperad. Subir, 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 subir. De todos estos... De todos estos, ¿Cuántos os habéis planteado en algún momento crear un manga? O sea... Sigue habiendo. Casi no han bajado manos. Entonces, de todos los que os habéis planteado un manga, en algún momento, ¿Cuántos habéis empezado a hacer un manga? Unos cuantos. No habéis no menos, pero... Pero ahí, ahí. Y es algo que... Esta pasión por el medio que acaba llevando a querer crear con este formato. Nosotros, pues somos de esto que dijeron, oye, pues te apasiona el manga, vamos a crear un manga. Y en 2017, sacamos nuestra primera obra, Quantum Editorial. La obra se llamaba La montaña de los deseos. Y fue una obra con la que nos presentamos al concurso de Norma. El concurso de Norma de Norma. Y ganamos, y el premio fue publicarla al año siguiente. Funcionó muy bien, y Norma nos dio la oportunidad de hacer otra obra. Y nosotros nos descolgamos con Liquid Memories, el asesino del agua, un filler en dos tomos, algo totalmente diferente a lo que habíamos hecho antes, que publicamos en 2019. Pero no solo publicamos el tomo uno, en 2019 no lo publicamos, pero los dos durante ese mismo año. El primero fue para el salón del cómic, si no recuerdo mal. Y el segundo para el salón del mal. Fueron unos seis meses entre el tomo y el cómic. Sí, porque nosotros entendemos esa ansia viva del lector de decir quiero seguir leyendo. Y no queríamos que se esperara demasiado. De hecho, son dos tomos gordotes, casi tres, de los convencionales. Y bueno, hace poquito, a finales de 2020, funcionó también, ahora se llama, que se usa una edición especial, más grande, aquí, incluyendo todos los premios que se llevó a la obra, de las que nos sentimos muy orgullosos. Y... Y recientemente, hace un par de meses, más o menos, también para el salón del manga de Barcelona, estrenamos nuestra última obra, que es esta que ves aquí, a tiempo de los tres, que también es un tomo único. Lo que pasa es que es un poquito más gordote, son 242 páginas. De sudor y lágrimas. Y es... es un tomo más diferente que hemos sacado hasta la fecha, en cuanto a historia. Es una versión de Slides of Life, ambientada en los años 90, en Barcelona. Y creo que, precisamente, para lo que vamos a hablar en esta charla, viene muy al pelo, ¿no? Viene como... Es un manga muy indicado. Sí. Es un manga que empieza con la caída de la Sagrada Familia, y este terrible accidente rompe algo en el interior de nuestra protagonista, de Elda, que trabaja como ceramista en Kobe, y decide volver a Barcelona para solucionar algo de su pasado. Pues, nosotros somos de esos locos que han seguido apartar historias en formato manga. Pero no somos los únicos. Aquí tenéis algunos ejemplos de mangakas. Hay algunos en español, pero prácticamente todos son europeos. Algunas de estas obras las conoceréis. Otras, más que probable no, por desgracia, porque aún no han llegado aquí. Hay Dali, Radian, seguro que lo conocéis. Silibone, Silicol, las semanas que se han publicado aquí, que han llegado a las manos. Después están Letops and Killol, Los Sahara, Baby Roses, que es de B, que es una artista invitada también en Japan Weekly, que en el momento hay dos tomos. Y Omeca, que es una serie de tres tomos de Omeca, y Chibito, italiano. Entonces, esto es para mostraros que nosotros estamos locos, pero no somos los únicos locos que están en este viaje de crear manga fuera de Japón. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos dónde nace la fascinación por el manga. nos vamos a dar un rollazo, pero sí, vamos a explicar un poquito el porqué, al final, un autor fuera de Japón decide crear manga. Y aquí me voy a enrollar un poco más, con tu permiso. Vale, dale. Entonces, la fascinación por Japón es algo que todos tenemos en común, segurísimo. Pero no hemos sido los primeros. O sea, en las exposiciones universales de Londres, de finales del siglo XIX, y de París. Para que no les formáis una exposición universal, es como un Japan Weekend, pero de países, que muestran la tecnología que tienen, y más adelante les van a mostrar el arte que caracteriza su país. Pues, en estas exposiciones, sobre todo en la de París del 1867, se mostraron Ukiyoes japonés. O sea, lo que llevo yo a mí no lo mencionamos. Esto es la gran ola de... Un poco variada. La ola de Hokusai, aquí con... con speech. Y estas obras, esto es Ukiyoes, encantaron a la... a los artistas de la época. Van Gogh, Toulouse-Lautrec, no hubieran sido ni la mitad de lo que son si no hubieran conocido el... el arte japonés. Y aquí, en realidad, toda esta fascinación parece como que es algo muy nuevo, pero en realidad viene de mucho más atrás. Estamos hablando de 1867, Sí. No, no todavía, pero... Bueno, toda esta pasión por la cultura japonesa acabó influenciando el arcobol, el modernismo, el rosentismo, el cubismo y un montón de facetas artísticas. Y así damos el salto al mundo del manga y del anime a Osamu Tezuka, lo conoceréis, el dios del manga, pues él eh... hizo lo mismo pero al revés. Su fascinación por la cultura occidental le llevó a crear una obra que fue la que hizo estallar todo el tema manga llamada La Nueva Isla del Tesoro. Y en esa obra y en su presión utilizaba medios narrativos característicos del cine, de la cultura americana y Disney era muy novedoso. Y eso hizo que toda una población que después de la Segunda Guerra Mundial pues necesitaba consumir eh... algo... eh... económico, algo que pudiera... algo más asequible. Algo asequible para... para dejar de lado la... la barbarie que habían vivido pues... cayeran en el... en el manga. en este caso en este caso lo que diríamos lo que diríamos sería que... claro, es... pero son el que supa quien... se vio cautivado por la cultura occidental y la introdujo en sus historias, no? Exacto, después de habernos fascinado en occidente, en occidente, en oriente, en Japón se fascinaron por la cultura europea o guanamericana principalmente y... el... el manga... eh... eh... dio este... este salto que a nosotros nos llegó en los 80 occidentes. Sobre todo con el anime que era la conversión a... a... a dibujos animados por así decirlo del manga y especialmente fijaos qué casualidad a España, Francia, Italia donde... os hemos enseñado que es donde más manga eh... fuera de Japón se empezaba a producir. Yo supongo que... que los que seamos más mayores que estemos por aquí sentados nos acordaremos, no? de que... cuando éramos niños aquello de a los 80, 90 empezaron a... a... a emitir esas series así como... con puntagotas por la televisión, no? empezaron con... Heidi, Marco bueno... las... las clásicas, no? luego pasaron a... a Dragon Ball eh... y bueno... luego ya... eh... todo lo que nos ha... todo lo que nos ha... entonces... esto nos lleva a... vale... ya tenemos el... el... el inicio de la fascinación por Japón como surgió primero eh... a principios de... a finales del siglo XIX y después en los 80 con el Bundelo a nivel pero... ¿por qué? aún nos preguntamos ¿por qué? crear... ¿por qué? ¿por qué? no... ¿por qué? esa es la pregunta... esa es la pregunta... ¿por qué crear... ¿por qué crear... entonces? yo creo que la respuesta... seguro que lo imagináis pero es que... nuestra generación ya ha crecido con el manga y la niña nosotros... hemos asumido como nuestros... las narrativas de los dos medios... y las sentimos muy cercanas... y además ahora... tenemos la suerte de que... podemos acceder a información sobre... sobre el favor... en internet... de manera muy... muy... muy sencilla... inmediata... esto en los 90... y en los 80... era imposible... y... ya no solo eso... tenemos todos los servicios de stream... para consumir anime... y... y manga... de manera directa... casi... al mismo momento que en Japón... ¿verdad? bueno... y... todo... todo esto además... respaldado por un boom de nuevas editoriales... que hace... Higüey... Odaiba... Oso... una variedad... que era impensable... hasta este momento... que ha hecho... que nos vienen... mangas... eh... muy diferentes... en los 80... 90... prácticamente... todo lo que teníamos aquí... era... Sonen... Sonen... y un poco más... y... un poco más... y ahora... por el día de hoy... hay manga para cualquier tipo de... de persona... y... hay historias de todo tipo... historias... bueno... pues... pues... hasta... las historias costumbristas... mangas de deportes... dramas... terror... y todo... y para todas las edades... ahora ya... el manga no es algo que consuman... los niños... esos dilucitos chinos... como siempre se dice... para los niños... sino que es algo... que consumimos todos... y a todas las edades... eh... y bueno... la... la... la influencia del manga... en... es obvia... ya no me voy a... limitar solo... al cine... sino es que... en la moda... tal... en la moda... en la arquitectura... eh... gente famosa... que seguramente... habréis visto... eh... los cantantes... actores... que van... vestidos... o tatuados... o con... con fielientos... que hacen referencia a series... pues como... Sailor Moon... Hello Kitty... Hello Kitty es manga... gente... eh... Naruto... de todo, ¿no? Entonces... todo esto... que hemos vivido... al final... te crea una necesidad... la necesidad de expresarte... con la narrativa... que... que has crecido... ¿no? Entonces... estamos cerca de acabar... la paliza del principio... Sí, sí, sí... o sea... luego no habrá bien examen... ni nada... lo que sí que... yo quiero aprovechar también... para animaros a vosotros... cuando terminemos... que vosotros nos hagáis el examen... a nosotros... cualquier pregunta... cualquier duda... que tengáis... os la mantengáis ahí... en la casa... que pasaremos el micro... para que... para que nos las preguntéis... ¿eh? Entonces... una vez que sabemos... el por qué... creamos manga en Occidente... por esa pasión... y por esos... eh... por esa narrativa... que hemos asumido... como propia... y que... bueno... nosotros... en nuestro caso... podríamos haber... narrado en BD... en Mónica americana... o en Mónica administrada... y al final... decidimos que... con lo que nos sentíamos cómodos... era con el manga... porque era con lo que... habíamos crecido... y era la narrativa... que sentíamos más nuestra... Pero bueno... aquí viene lo importante... ¿no? o sea... bueno... nosotros... los... que no somos japoneses... creamos manga... se puede analizar... y bueno... sacar ahí... qué es lo que nosotros... podemos apontar... al manga... con nuestras historias... creadas... con un bombón... exacto... esta es la clave... y... lo que da sentido... al manga creado aquí... nosotros lo tenemos muy claro... o sea... la sensibilidad... de una obra creada aquí... es más cercana... al lector occidental... por algo... o sea... es que... no somos japoneses... entonces... hay temas del día a día... que... nos quedan muy lejanos... que podemos entender... gracias a... que nos gusta mucho la cultura japonesa... que tenemos acceso a internet... pero... no viven el día a día... los personajes... de las historias japonesas... igual que lo podamos vivir nosotros... entonces... eso es algo que... aquí... en occidente... pues... podemos introducir... nuevos temas... que no se introducen allí... porque no son parte de su cultura... no son parte de su... de su día a día... algunos temas que son... un poco tabú... quizás... y aquí no lo son tanto... exacto... o sea... podemos abordar temas... que ellos hacen de otra manera... hablar de... racismo... homosexualidad... eh... o... temas... o... el papel de la mujer en la sociedad... temas que allí... tradicionalmente... que se han... han surgido en el manga... de manera determinada... que haya... haya un cambio... pues aquí vamos a dar otra perspectiva... sobre... los temas que sí que han hablado... pero hablarnos exactamente... como tú dices... con otra perspectiva... con nuestra perspectiva... y yo creo que eso es... lo... lo bueno que tiene el manga... creado aquí... que hace que se diferencie... del japonés... no me malinterpretéis... el manga japonés... es maravilloso... pero... nosotros ofrecemos... otra cosa... además... no... no reproducimos... lo que ellos hacen... sino que con las técnicas de narración... que ellos utilizan... las... eh... las gestionamos... para crear algo... con identidad propia... yo creo que esto es lo que acerca el manga... a nuevos lectores... yo... yo... yo quiero comentar... justamente... con lo que... con lo que vas a comentar ahora... de acercarnos acá... a nuevos lectores... siempre... cuando explicamos esto... me viene a la memoria... eh... las sesiones de firmas... que... que ya hemos hecho... en las que siempre viene alguien... a decirnos... que nuestro manga... normalmente nos pasó con el Asiyama... en principio... nos pasaba mucho... había sido su primer manga... había sido el primer manga... que se había leído... y... y era muy curioso... porque... una de las cosas... que les... permitía leerse... era... el sentido de lectura... nosotros decidimos... eh... empezar a publicar... en el sentido occidental... de... de izquierda a derecha... y... y eso fue... un... un punto clave... para que mucha gente... que no leía manga... previamente... se lanzara a leer nuestros mangas... y a partir de ahí... ya no solo ese... sino que se le dieran más mangas... entraran... no solo... o sea... no solo españoles... que fuera... de fuera de fuera... japoneses... ¿no? que dieran salto... y eso... eso nos ha... lo que ha sido claro... y creo que... el cambio... sobre todo... es el hecho de... no son solo... personas... que les gusta el manga... y están creando... manga... porque... mira... son muy fans... sino que... ya tenemos... eh... una verdadera... cantera... de... de narradores... en viñetas... en formato manga... y esto... acerca a esos lectores... que tenían... sus reticencias... al mundo manga... entrando a través de estas obras... y bueno... y hablar con los lectores... esto es algo que... es un poco raro... con los autores japoneses... los tenemos en algunos eventos... normalmente tienes a un traductor... entre medio... un poco de suerte... si no puedas hablar con ellos... pero no es lo más habitual... que puedas hablar con ellos... con redes sociales... que los tengas en conferencias... y... esto es muy sencillo... pues... darle un mensaje... a un... a un autor... del que puedes entender más el idioma... ya no sólo el idioma... sino pues... la cultura... la... la... la tradición... si es de un país... por ejemplo... pues es más sencilla... y yo creo que esto es una ventaja... en el sentido de que... el... el viaje... del... creador de manga... del mangaka... del autor... es un viaje que no hace sólo... hace de mano del lector... y por eso esa comunicación... es esencial... entonces... la siguiente pregunta que... nos tendríamos que hacer es... vale... ya sabemos... por qué está la fascinación... por el manga... por qué se crea... eh... manga... por qué... qué es lo que la diferencia... qué es lo que aporta... qué es lo que aporta... qué es lo que aporta... pero hay futuro... para el manga... creado en occidente... o sea... todas esas obras... que os hemos enseñado antes... de Italia... Francia... Alemania... la pregunta... tiene futuro... pues... no sé... decidmelo vosotros... ¿creéis que tiene futuro? Algunos os sonará... ¿no? este... este opening... la respuesta es la que habéis hecho... la habéis dado por ahí... sí... sí que tiene futuro... y... os ponemos de ejemplo... el ejemplo quizás... es el más obvio... y que ya conozcáis... Radian... es una obra... creada en Francia... por un autor... que vive en TV... que ha llegado... a tener su anime... en... en Japón... esto era impensable... esto era... es el sueño... de cualquier creador... de manga... de Japón... de fuera... de donde sea... que es acabar teniendo... su conversión de historia... a... a anime... y esta frantera... ya se ha traspasado... entonces... es como que... sí que hay un... hay un presente... y un futuro prometedor... pero no sólo... no sólo Radian... hay otras obras... esta quizás... no la conozcáis... eh... en los... en el 82... se estrenó... una producción... eh... franco... japonesa... o... franco... japonesa... francesa... esa es la nueva... fue una serie... de mucho éxito... que se llamaba... Las Misteriosas Piedades de Oro... y ahora... en el 2019... creo que es que empezó... se han hecho... cuatro temporadas nuevas... con este aspecto... CGI... una historia... que empieza... en Barcelona... de casualidad... eh... y que viaja... con los personajes... alrededor del mundo... para encontrar... las siete ciudades de oro... esta obra... de origen... al principio... japonés y francés... se ha acabado... haciendo... las nuevas decoradas... las nuevas decoradas... en Francia... Portugal... y... con mucho éxito... así lo... se ha emitido... en canales... para... principalmente... pero... es un claro ejemplo... de que... estamos asumiendo... creando un mercado... eh... a partir de obras... a veces... importadas de Japón... otras... eh... que nosotros exportamos allí... y realmente... este mercado de obras... fuera de Japón... está cogiendo... estos son dos ejemplos... pero hace poquito... Netflix ha lanzado... la cima de los dioses... que es una adaptación... de... una obra de Taniguchi... una obra de Taniguchi... sí... y la tortuga roja... también... sería un buen ejemplo... y ambas... son producciones... de origen... japonés... hechas en Francia... o sea... hechas en Occidente... de animes... que se están creando... en Francia... directamente... por ejemplo... siempre hablo mucho... de Francia... porque están a años luz... en cuanto a... mercado del... boni... y la animación... y ya para acabar... no nos vamos a... a extender mucho más... hemos hablado... del futuro del sector... eh... y del manga... creado... fuera de Japón... fuera de Japón... pero... cuál es... cuál es... en nuestro caso... cuál es el futuro... bueno... en mi caso... concretamente... seguir... en mi cueva... dibujando páginas... como un loco... como veis aquí... eh... es algo que... eh... bueno... que... desde que empezamos... a trabajar juntos... pues ha sido... cumplir un sueño... y... y... ver cómo... todo eso... ha ido derivando... en eso... en que se empiecen... a sacar más obras... ya no sólo nuestras... sino... de muchísimos... otros autores de España... que están... empezando a publicar... eh... bueno... es que el ejemplo más claro... es que la meta manga... por ejemplo... y... a vista de diferentes... que también están apostando... por autores de aquí... ver cómo eso se está haciendo... cada vez más real... y cada vez más cotidiano... y que cada vez se dice menos... por ejemplo... la típica frase... ¿no? de... ah... pero... parece manga de verdad... o... claro... si no es japonés... no es manga... por qué no se ve en este sentido... cada vez se escucha menos esto... y ver eso... a mí... la verdad es que es algo... que me... emociona... porque... porque... antes no era así... antes... era un mucho raro... y era un... un soñador... que... en algún momento... se daría contra el suelo... y le vale... pues me voy a tener que educar a otra cosa... y ver que no es así... a mí... me... me explica... hablando mal... de hecho... nosotros... no somos los primeros creadores de manga... mucho antes... en los 90... hubo... pioneros... algunos de ellos... que siguen trabajando... a día de hoy... creando manga... que abrieron... abrieron muchas puertas... para que ahora... haya un... un mercado emergente... al que le queda mucho... por crecer aún... pero que... que parece que no... que no para... esto es para que respiremos... parece ser... para respiremos... estamos yendo... a velocidad de crucero... o... brutal... pues... hacemos ronda de preguntas... ahora... no sé si tenéis alguna pregunta... de... de lo que se ha hecho... si... pues... se las va a hacer... porque... no... si no vas a hacer... vas a hacer... si el manga se ha... expandido... por así decirlo... por sitios... además de Japón... también habrá... relacionado con el cómic... o sea... habrá también cómics... hay japoneses... que no sean manga... o... pues mira... yo... hay un... si... o sea... hay... allí también... se crean cómics... en... manga... a ver... voy a recaminar... manga... para que lo entendamos todos... es la palabra japonesa... para decir cómic... pero se crean allí... cómics... eh... o mangas... con una estética más europea... o más americana... igual que aquí se hacen... con ese... japoneses para... con estilo más... 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 yo... me viene a la cabeza... por eso... me interesaba mucho... esta migración... de formatos... esta mezcla... y hay un manga... que ha llegado a publicarse aquí... que se llama... Levius... que es manga... pero tú lo miras... y el autor japonés... decidió... que se leería... en... sentido de lectura... occidental... y cuando te paras a mirar... la composición de viñetas... tiene mucho deudor... incluso... si... se coloreaba... en las tintas... no tendrías mucha diferencia... con video... entonces... allí también lo hay... y ahí... hay editoriales... por ejemplo... Euromanga... en Japón... que se dedican... a... exportar allí... cómics... eh... europeos... para ampliar... esa visión... de lo que entienden los japoneses... del... del cómic... que no es manga... y... Langsat... por ejemplo... se publica allí... y está creando ya... su... su base de... de creadores del mismo tipo... la verdad es que yo ahora... también estoy pensando... no está relacionado... concretamente... justamente con la... tu pregunta... pero también estoy pensando... en... en el Suzuki París... que es un manga... creado por una autora japonesa... pero que lo creó en París... porque ya vive en París... y se publicó en París... no es un manga creado... para Japón... sino que se publicó en París... en París... y aquí... digamos... que es un estilo... se usaría... para definir... un estilo gráfico... y un acabado... que son como dos cosas... dos conceptos... un poco diferentes... pero no hay normas... en realidad... hay menos fronteras... en ese sentido... ¿es por ahí otro chico... que te levanta la mano... o por ahí también... eh... yo tengo una pregunta... antes habéis dicho... que... eh... que el manga... era como un estilo... que... vosotros os... acércate un poquito más... un poco... que habéis probado... varios estilos... y que el manga... era como el que más... representaba... no sé cómo lo habéis dicho... ¿cómo... os hallasteis a descubrir... o sea... que el manga... era... el que... os sentía... hace antes... porque el vestido... esta vez... no sé... a ver... yo creo que esto... esto es como cuando... te dan cuenta... quién eres... o qué te gusta... lo llevas dentro... y lo sabes... lo que pasa... que lo tienes que acabar... asumiendo... por así decirlo... es que... si hago memoria... no he tenido casi... relación con nada... que no sea manga... o anime... desde que empecé a ver... series... cuando era pequeño... había otras series... obviamente... de televisión... pero las que más... me llamaron la atención... al final... pues... lo que hemos dicho antes... por cómo... transmiten... esas emociones... esas... esas... bueno... visualmente... me acabían más... entonces... solo recuerdo... diferencias del manga... e incluso... a día de hoy... con la cantidad de... de opciones... que era él... para elegir... me remonto a esas... a las de cuando yo era un niño... ¿no? a la hora de... para crear un personaje... para crear un... para diseñar cosas... para crear el estilo... para cubrir mi estilo... yo pienso... ¿cómo lo haría este actor? que sigo... desde que soy un niño... entonces... es lo que dice... creces con ello... está dentro... y... y no hay más... y yo en mi caso... he progresado... yo estudié la narrativa... es fotografía... y... son medios de expresión... que me gustan mucho... pero al final... me acabé dando cuenta... que si mezclaba los dos... la narrativa que me salía... acababa siendo... manga... que me permitía... siempre... suena muy ñome... pero siempre lo digo... el manga... me permite pararme... a oler las flores... y si quiero... en algún momento... rebodearme... en el sentimiento... de un personaje... con unas niñetas... o dibujarlas... a la familia desplomada... y hacerse a dibujar... al dibujante... pues... es el mejor medio... para hacerlo... es el mejor... formato... que me permite... una puya... sí... me la cuento... que todavía no tengo... claro... nos quedaba... otra pregunta... por aquí... la... 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 la respuesta... sería así... de que el ordenador... se utiliza a la mano... también... es una herramienta más... entonces... supongo que esas... están dibujadas en papel... eh... yo trabajo... de una manera... que ya he bautizado... como de pizza... empiezo... el papel... lo paso al ordenador... lo retoco... lo vuelvo a pasar a papel... lo vuelvo a pasar al ordenador... y lo termino... entonces... es una herramienta más... para mí... la tinta... la hago en tradicional... la hago en papel... por... llámame romántico... me gusta... me gusta esa... esa... esa sensación... de ver como fluye la tinta... y como... el... el calibrado... pues va pasando... y... no sólo eso... sino que luego... además... pues eso se puede exponer... en momentos como este... por ejemplo... o... en museos... incluso... de hecho... en Barcelona... hace poco... hubo una exposición de... de Tezuka... que sí que fue impresionante... ver ahí... esos originales... y... a que estás tirando para atrás... sí... más que nada... para que viera que... este es... el proceso del pintado... por ejemplo... se hace... se hace... precisamente por lo que estaba diciendo Dani... de... disponer de esos originales... para... si vas a exponer... y sobre todo... para que no se pierdan... imagínate que está todo en digital... y se corrompe el disco duro... tenemos copias de seguridad por todos lados... pero... hace poquito nos pasó... eso... se nos corrompió... por suerte... se lo fue una... pero... pues teníamos la... la previa... digamos... el paso previo estaba en papel... con lo cual... no hubo... no hubo demasiado drama... eh... pero... básicamente es eso... pues tener... tenerlo... pues eso... en físico... entonces... en mi caso es así... lo rompí ojo a lápiz... o sea... lo paso a ordenador... para hacerle las correcciones... incluir elementos... a lo mejor... que tengo modelados en 3D... o introducir alguna fotografía... que hayamos hecho... precisamente en el tiempo de los 3... ya que sucedía en Barcelona... nosotros somos de Barcelona... salimos a... a fotografiar un montón de... 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 de organizaciones... en... bueno... cuando nos dejaron... y... ese es el momento... en el que yo introduzco ahí... los fondos... y luego lo paso... con esta papel... lo imprimo en azules... que es una... es una tinta que luego... me detecta el escáner... y entonces... lo paso a tinta... como ves en el... como ves en el vídeo... y después ya le pongo... pues los fondos... perdón... las... las tramas... y todo... pero bueno... esto es... totalmente válido... hacerlo así... o hacerlo totalmente digital... hay autores que lo hacen... todo en digital... desde principio a fin... al final acaba siendo... cómo te sientes tú mejor... con las herramientas... que tienes... para crear... y obtener el resultado... que necesitas... para contar tu historia... porque al final... esto no trata... ni de escribir... ni de dibujar... sino de contar una historia... que le vaya a llegar al lector... entonces... con las herramientas que tienes... es aprovecharlas al máximo... no sé si hay alguna... algún comentario más... o alguna cosa más... por ahí... por eso... Hola... los preguntantes del... que hablan para todos... miniápodos... si... nos preguntan... cómo se percibe... con el público... occidental y japonés... que... nosotros... como occidentales... hagamos obras... diferenciando... la cultura japonesa... o basadas... en su mitología... o cogiendo... su estilo... Buena pregunta esa... eh... las podemos recontar... supongo... en nuestro caso... Arashiyama... que es la obra... en la que más... cultura japonesa... hemos metido... eh... por el público japonés... te puedo hablar... de la experiencia... que hemos tenido... con... autores... que han venido invitados... a eventos... eh... que se han llevado... una muy buena impresión... me acuerdo... por ejemplo... de la... de Akira Akimekawa... las autoras de los... mangas de Zelda... que se llevaron... un Arashiyama... y lo abría... y se maravillaban... yo a Meso... se me quedó... grabado en la retina... y en la mente... nos preguntaron... nos preguntaron... nos señalaban... nos señalaban... los tiradores de los carfones... algo tan sencillo... como los tiradores de un carfón... y... y... pues... se maravillaban... a Meso... me llegó... realmente a la patata... y me... me hizo mucha ilusión... luego también... el autor de... Akamega Kill... de Akamega Kill... me mandó un privado... en Twitter... con la camiseta de Arashiyama... que habían hecho en Norma... eh... que se hizo una foto... y me mandó una foto... y eso... me alicinó también... entonces... por los autores japoneses... al menos... el público no lo sé... porque... de momento no hemos publicado en Japón... eh... la... la respuesta ha sido muy buena... y por la gente de aquí... en general también... eh... tanto... bueno... centrándome en la pregunta... que se han hecho en el chat... eh... la respuesta ha sido muy buena... incluso nosotros... bueno... Fidel se documentó... hasta... hasta la saciedad... eh... de... lugares... de... de gestos... incluso de gestos... eh... que se hacen en Japón... que aquí quizás no los tenemos tan interiorizados... y... y... los plasmó... lo mejor que pudo... para que yo los plasmara en las páginas... y además... eh... los que os habéis leído... lo habéis visto... hay incluso una pequeña guía... de viaje... por llamarlo de alguna manera... en la que hablamos de todos los lugares... en los que nos hemos basado... ¿no? entonces... hay mucha gente que nos... nos ha dicho que está pensando... poder ir a Japón... para visitar esos lugares... así que... yo creo que la relación... la relación... en nuestro caso... ha sido muy buena... en ambos sentidos... sí... y es lo que decía... Dani... con... ahora se llama... es lo más arriesgado... y es justo lo que hablábamos... o sea... la obra que más nos ha costado... a nivel de documentación... y creación... quizás fue esta... porque no es nuestra cultura... propiamente... no es nuestra cultura... y hubo que hacer mucha investigación... y utilizamos... de hecho... los ojos... de... de dos niños pequeños... para acercarse... a esa cultura... porque no tienen por qué conocerla... pues así era más fácil... introducirse en ese mundo... que además era un mundo mágico... con lo cual... era un poquito más fácil... si hubiéramos tenido que hacer una obra... como... con el tiempo de los tres... en... 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 Tokio... ha sido imposible... ¿por qué? porque no vinimos allí... o sea... así de claro... entonces... no tenemos ese... esa... esa... posibilidad... pero sí... en ambos sentidos... la respuesta ha sido muy buena... por suerte... ahí está levantando la mano... típidamente... es mejor... creo que no... ahora... ha hecho ya... bueno... con... con... ahora se llama... eh... eh... era evidente que había... influencias... comentatorias de... el mundo del mini... con... Liquid Memories... eh... que me estás del estilo... y... bueno... una influencia de Urasawa... eh... y... con el tiempo de los tres... pues solamente he leído... por un capítulo... y me da la interesante... que es un estilo más... como... costumbrista... eh... tanto el... el tipo de historias... como el tipo de dibujo... eh... han variado... notoriamente... y... deberíamos saber un poco... a qué se deben... estos... cambios... y estos impuestos... si te refieres a... los... los cambios gráficos... o sea... a nivel gráfico... yo sinceramente... no los he detectado... eh... considero que... el tipo de los tres... es una mezcla... quizá... entre... se llama... y libros... más que nada... por el argumento... que se traduce... con el estilo gráfico... pero yo... realmente... no me paro... a... pensar... a planear... todo... sino que leyendo... una historia... y sabiendo... cómo va a ser la historia... de repente... a mí me sale... eh... obviamente... y si conocéis... están ahí... a mí... también influenciado... entre más... pero... yo creo que... básicamente... se debe a que... pasa el tiempo... de... un dibujante... va haciendo mano... y va adquiriendo... eh... de otros... autores... o de otras personas... que conoce... y las lleva un poco... más... o sea... le pediría... que básicamente... el tiempo... no... no se debe a nada más... pero yo creo que... Dani... una cosa que a mí me gusta mucho... es que dentro de su estilo... adapta el grafismo... al tipo de historia... o sea... es imposible hacer... un... 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 Pero sí, es eso, al final tienes, es lo que decíamos antes, utilizar tus herramientas para que la historia brille y llegue al lector, poniéndote un poco al lado como autor y dejándolo todo ahí. Supongo que las variaciones están ahí. Y el cambio de estilo de una pábula a un thriller a algo que es futurista, pues solo obedece a que es lo que nos apetecía contar en ese momento. En realidad tenemos, o sea, somos autores que aunque tengamos bastantes libros publicados, son tres obras, y aún estamos un poco aprendiendo lo que nos gusta y experimentando. Y se nos está pues variando, a ver con qué nos sentimos cómodos, pero es que de momento nos sentimos cómodos probando cosas diferentes cada vez. Y de momento está siendo así. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Te oye? Sí. ¿Quería preguntar la distribución para que se pasen dividir? ¿Cuándo se dividirá? ¿Cuándo se dividirá? No he escuchado nada de la verdad. La distribución para que se pasen, para que se pasen dividirá el volumen. O sea, a ver si he escuchado más o menos. Si se puede dividir el dibujo. ¿Cuál es la distribución de la acción cómica en un libro? ¿La distribución de la acción cómica en un libro? Sí. Supongo que al grupo de trabajo te refieres. Sí, claro. Pues básicamente trabajamos un poco de la lembranza y delante del guión. Me lo hace en StoryWords. No me lo pasa escrito, sino que me lo pasa en StoryWords. Yo lo paso a otras páginas. Siempre queda, digamos, de Supervisor, como es un violista que tiene la historia y se parece. ¿Soy el malo del látigo que está encima? Exacto. Y a partir de ahí nosotros somos un poco control-free y hacemos también la maqueta. Que es lo que al final entregamos a la editorial. Y del tema de distribución pues ya se encablan ellos. Dependiendo de la editorial, pues que no es la propia distribuidora. Dependiendo de la editorial, pues lo distribuye la economía al distribuidor. Claro, nosotros hemos tenido mucha suerte porque a partir de ganar el concurso de norma trabajamos con ellos y al margen de que ya le damos todo maquetado y ya se hacen la revisión de estilo, acabamos de cerrar el último fichero. Todo en distribución, impresión y demás lo ha tenido. Nosotros juntos tenemos un podcast que se llama Mangacas aquí. Que está gratis en Spotify, Apple Podcast y Vox. Y uno de los capítulos, entrevistamos a Paul Gamet, que es un dibujante nacional que se autopublicó a través de Kickstarter y le preguntábamos todo esto. Entonces allí quizás puedes tener un poquito más información de cómo funciona cuando al final acabas autopublicando o haciendo campañas a través de Kickstarter. De estos permanentes, de todas estas locuras de impresión y demás. Nosotros no tenemos experiencia en este campo. Nos apremia ya un poquito el tiempo. Creo que no hay más preguntas. Entonces, para finalizar y enlazando con lo que estábamos diciendo de cuál es hacia dónde vamos nosotros, cuál es nuestro futuro, pues nosotros seguimos trabajando y creando historias. De hecho ya estamos con la siguiente. Y la estamos creando igual que creamos el tiempo de los tres, la creamos íntegramente, spoiler free, en directo, en mi canal de Twitch. Todos los días, básicamente, de lunes a viernes. Y actualmente ya estamos trabajando en la siguiente obra que publicaremos, que va a ser un género diferente, una historia totalmente diferente. Y vamos a ver cómo nos desenvolvemos con este nuevo estilo. Entonces, esto es un sneak peek. Son páginas que han salido ya en Twitch. Perfecto. Fijas no tan tan acabadas. Con los nuevos vídeos. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros seguimos. No nos cansamos de contar historias. Porque al final esto se trata no solo de crear mangas, sino de contar historias que lleven a los lectores. Y bueno, pues lo dicho. Para terminar, simplemente, pues, sujetamos aquí también nuestras redes sociales. Fidel es sabiendo de mí. Y yo soy Sensei Dime. En todas las redes sociales que se os ocurran. Y nada, animaros a que si tenéis más dudas, más preguntas, cualquier comentario, si os leéis nuestras obras, si os gustan, nos encanta leer que nos lo digáis. Y si no os gusta, nos encanta que nos digáis por qué para mejorar, básicamente, en el futuro. Así que, básicamente, pues, animaros a ver si. Y nosotros estaremos ahora a las 12. Tenemos unas sesiones 12, ¿no? A la 1 y cuarto. A la 1 y cuarto, no sé leer, ya. A la 1 y cuarto en el pabellón 8. Está por aquí detrás. Está por detrás, sí. En la zona de firmas para invitados. Y ahí tenemos, pues, si queréis charlar o queréis que os firmemos alguna de nuestras obras, están allí disponibles. Y nos podemos dedicar con un boom original hecho por Dani en el momento. Estaré yo con el látigo detrás para que lo haga bien. Así que nada, nos despedimos. Nos vemos ahí, a quien quiera pasarse. Espero que paséis un gran Yartan Weekend. Que ya era hora de que por fin pudiéramos juntarnos todos un poquito más. Y ya está. Y gracias por habernos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.